¿Es seguro? Él es inhumano, al igual que ella. Estará segura. Bien. Black Bolt. Reed Richards me dijo que él es de fiar. ¿Me permites, Strange? Creo que es importante. ¿Ya lo sabe, Steve? El camino está pasando. Van a extraer a Taskmaster. Ten cuidado Me siento algo tonto Escuché que Pepper Pax y Natasha te cooperían en la lona ¿Te sabes defender? ¿Quieres morir de nuevo, Capitán? Taskmaster, no des un paso más ¡No me vas a detener, Capitán América! ¡No me vas a detener, Capitán América! Imbéciles, me han dado el tiempo suficiente para mover la primera pieza La gran amenaza está enfrente de ustedes y aún no se han dado cuenta Sam, Vision, Wanda, busquen sobrevivientes Y tú, Scott, necesito que asegures que los secuaces no estén armados con bombas Viernes, ¿qué es lo que sabes de Pepper? Señor, ¿por qué si desea contactarla no lo hace? ¿Sabes por qué? Supongo que su decisión de darnos un tiempo Fue la mejor Pase dos semanas que no duerme más de tres horas diarias Creo que padezco la ansiedad Lo de Pepper y lo que me dijo el mago Bueno, niña, ahora sí cuéntanos ¿Qué es lo que nos vas a decir? Bueno, lo que me dijo el mago Es que el día que perdieron ustedes el planeta Tierra Cayó bajo el poder de una clase de imperio espacial ¿Qué? Debería calmarse, su pulso cardíaco está subiendo Estoy bien No te preocupes Señor, los Vengadores se hicieron tendencia en los últimos minutos ¿Por qué? Sea lo que sea, reperdúcelo en la pared B ¿Qué carajo? Viernes, llamo a Steve Rogers Las transmisiones han sido cortadas, señor El edificio está siendo rodeado por agentes de la CIA Ahora voy a tener a S.H.I.E.L.D. y a la CIA encima ¡No! Steve, lo siento, no sobrevivió nadie Perdí a Taskmaster Una nave se lo llevó y me dejó fuera del juego Tranquilo, Steve, lo buscaremos Tony Stark, el playboy, el filantropo y... Que no se me olvide, millonario No olvides el hombre que salvó la Tierra hace un par de años En fin, ¿sabes a lo que vengo? ¿Por lo de la explosión? Parte de eso Pero esto es mucho más grande de lo que pensamos Habla Parece que los estragos del ataque de Malekith están aquí ¿Qué es lo que me estás diciendo? La explosión en la torre No fue hecha con un arma humana Encontramos el cuerpo de Taskmaster en una bodega ninja Está en una clase de coma inducido Mierda Entonces ¿Quién es el que está en Europa? Tal vez es un ser fuera de este mundo Ya habíamos tenido contacto con ellos en 2012 ¿Y yo qué puedo hacer? ¡James! ¡Ponte alerta! ¡Viernes! ¡Lanza la Mark 10! ¿Qué mierda? ¡Ahí! ¿Están todos bien? Clint Activa la luz ¡Ojos apiertos! Bien ¿Qué es lo que tenemos aquí? Me atraparon ¿Y tú eres...? ¿En serio? ¿No lo conoces? Es el Rey T'Challa Lamento el inconveniente Llevo semanas vigilándolos Y creí que estaban en peligro Por eso destrozaste mi armadura No podía dejarte armado Me hubieras atacado antes de hablar Estoy por lo mismo que ustedes están aquí ¿Y Osali? Sí Hace medio año Uno entró a Wakanda Y suplantó la identidad de mi hermana Suri Lo que generó que la gente ahora tema al trono Y mi primo quiere hacer un golpe de estado ¿Qué necesitas? Ayuda Tú tienes conocimientos muy grandes Con lo que podrás apoyar a mi hermana Suri A terminar la máquina Sobre eso Rey T'Challa Ya encontramos el primer infiltrado en Europa Si están aquí Y en Wakanda Significa que... No podemos esperar más tiempo Stark Entonces es hora de irse Váyanse Me quedaré en la torre Clint ¿Vas a venir? Habrá contacto con el Capitán Parece que fue detenido No hay rastro de él Desde hace cuatro horas locales ¿En serio? ¿Qué hay del comandante? Está infiltrado en la alineación principal Reporta que la primera oleada de vengadores Van a la zona A Dirija la nave para allá Raptaremos a todos ellos Para avanzar mejor ¿Cómo es que mis satélites nunca lo han detectado? Ni una sola maldita estructura Tal vez porque Wakanda está a tres décadas de avances tecnológicos a América Vaya T'Challa Creí que traerías al Capitán América ¿No sabes quién soy? Sí Pero no tienes algún punto que sea sorprendente para nosotros Supongo que es mejor dejarlo así, Tom Disculpen el ánimo de mi hermana Suri Solo que aún no supera que Nasu plantó un ánimo ¿Suri? Tony Stark Tony Stark Suri Soy Clint Barton ¡Guau! Eres el adquero ¡Qué emoción! Obviamente necesito tu firma ¿Por qué no trajeron a los demás? Los otros vengadores están en problemas Allá en América ¿En serio? Un ser de la raza alienígena Destruyó la torre de la ONU en Europa Pues, las puertas de Wakanda están abiertas para ustedes ¿Esto es el famoso Vibranium? Sí, pero ten cuidado Piensen que si los ponemos a las personas como Garras Para que vayan destruyendo bosques por ahí Es bellísimo Todo lo que tienen aquí Suri ¿Les muestras el artefacto? ¿Ya sirve? Ah, o no Por eso trajimos al maestro de las máquinas Para que nos ayude a saber qué es lo que necesita Ya veo Niña ¿Quieres ver algo que te impresione? Tecnología De punta Viernes Haz un escaneo rápido de este artefacto Es un material Podemos probar con Palatium Servirá por ahora Y te ayudará para que funcione Pero ¿Pero? Los materiales están en América Creo que por ahora Viajar por el cielo de noche es peligroso Saldremos mañana a primera hora Está bien Pero ¿Dónde está la suite presidencial? Es extraño No logro dormir Siempre he creído que el problema Es el ruido de la ciudad Pero aquí todo es silencioso Saquemos al capitán de ahí También Neutralizamos al resto ¿Qué mierda? ¿Dónde está Tony? Ya fue Tachala con él Viernes Cárgalo a unirrayo ¿Están todos bien? Sí, estoy bien ¿Dónde está Barton? Corré antes de que escucharan las detonaciones Viernes, dame el estado de la armadura Stark, debes detenerlos a ambos Partiremos mañana por la mañana con los dos ¿Por qué mañana? Ya viste de lo que son capaces No arriesgaré a todo mi pueblo Zuri, en cuanto salga, quiero que aumentes la guardia Nadie entra ni sale hasta que regrese yo Y estaré en cuarentena Clint no saldrá de aquí No queremos llamar la atención de ellos En caso de que ya estén allá Entonces él se quedará en Wakanda Düedera Black, que sea como andan ¿Do que es como un proyecto de comunicación Es un proyecto de comunicación Interes Nas%. Fundándose sig a constituinte Es también al plantear mi pueblo Enслиmoso en la educación Gracias. Bien. Ya movimos una pieza muy importante. Los atacaremos desde dentro. Dirigiremos a América. Atacaremos su pilar más fuerte. Quiero hablar con el Skrull que está allá. Ese Skrull tiene la identidad de Bukan.